¿Sabes mi nombre y con apellidos? Si, su nombre con apellidos es Tornator Sarabia Bueno chavales, aquí estamos En casa de Tony Echando unas partidas a Search and Destroy con Ruben A otro lado del Skype, la acabo de instalar en el Skype ¿Que por? ¿Que nos esta pasando? No, B, 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 bueno este chico esta loco Ahí, mira el Start of the Beach de Tornator, con el Warfare No, es de Ruben Es de Ruben que me lo ha dejado Y no se lo voy a devolver No se lo voy a devolver Está muy brillado No se ha colgado la llamada, ah no Ruben No se ha colgado Yo que voy a colgar Ah vale, vamos a ver Tornator como jugar Bueno, aquí tenéis el setup de Tornator Mira su casa como... El que no, me falta limpieza Al loro, al loro, al loro Me falta limpieza Mira la mesa por favor Bueno, bueno, bueno El gestor de Tornator Tornator Ruben, ponnos la intro del canal Que la subo así a Youtube Para que veáis Bueno chavales, aquí... Aquí tenéis, bueno Que se la guéa tío, se la guéa Uhhh, tu puta madre Iniciaremos el canal de TGW y eso Y os dejaré el link en la descripción de todo eso A ver si Ruben se anima y nos pone la intro Ponla Que se la guéa ahora, que se la guéa a la pantalla Conexión del moro Joder, joder Ruben tú No, es que el stepset lo la guéa, eh En serio Se la guéa, mira... Bueno chavales, nos despedimos Esta noche haremos un 2.0, no se que movidas No se, ya se puede decir Y hasta otro chavales Adiós Uhhh